Soy un bardo que el destino le maltrata duramente Qué triste es vivir así, en un constante sufrir Es mi vida un crucigrama, no sé cómo resolverlo Por eso voy a la barra, y allí me pongo a cantar Y beber para olvidar, las penas que se interponen Duramente en mi camino, no puedo remediar Yo soy fatal en el amor, mi situación me causa horror Perdí la fe, no sé qué hacer, Dios mío, de compasión Es mi vida un crucigrama, no sé cómo resolverlo Por eso voy a la barra, y allí me pongo a cantar Y beber para olvidar, las penas que se interponen Duramente en mi camino, y no puedo remediar Yo soy fatal en el amor, mi situación me causa horror Perdí la fe, no sé qué hacer Dios mío, Dios mío, de compasión Dios mío, de compasión Dios mío, de compasión Dios mío, de compasión Dios mío, de compasión